Entretenimiento La icónica banda de rock Scorpions incluyó dos conciertos más a su gira por México, donde ofrecerá un espectáculo en Monterrey, Nuevo León el 2 de mayo y uno más en Guadalajara, Jalisco, el día 6 del mismo mes. El rapero Ken Rick Lamar y la nominada Mejor Artista Nuevo del Año, S.E.A., estrena un nuevo video llamado Other Stars, la cual participará en el soundtrack de la película Pantera Negra. La canción Despacito sigue dando de que hablar, pues la versión remix interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee en colaboración con Justin Bieber es el primer tema en español que rebasa las mil millones de reproducciones en la plataforma Spotify. Local Decomisan 134 kilos de marihuana Unos 134 kilos de marihuana fueron decomisados en el municipio de Apodaca. Al cumplimentar una orden de cateo, informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Nuevo León. Laura Paula se une a la fila de los independientes En esta ocasión fue el turno de la diputada Laura Paula, quien renunció a las filas del Partido de Acción Nacional, donde militó por más de 40 años para ahora sumarse al movimiento independiente. La quema de vehículos con personas en su interior, una nueva modalidad. En lo que se ha dado llamar una nueva forma de operar, los presuntos grupos de la delincuencia organizada han recurrido ahora a la quema de vehículos con personas en su interior. Emprendedores Zona de Mariposa Monarca reporta resultados positivos en fin de semana. El pasado fin de semana, la región de la Mariposa Monarca reportó una ocupación hotelera de 85% y una derrama económica de 20 millones de pesos. Los productores de maíz proponen bajar a 10 pesos el kilo de tortilla. El líder de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, Juan Pablo Rojas Pérez, propuso bajar el precio del kilogramo de tortilla y venderlo en por lo menos 10 pesos. Deportes El primer campeonato mundial de motocicletas con tecnología 100% eléctrica arrancará en 2019, según anunciaron hoy en un acto de la capital italiana. Aunque es acorralado por último guerrero, para una revancha de apuestas, Atlantis dejó en claro que ni la caviera de su odiado enemigo ni la de ningún rival le interesan, aunque no descartó una lucha para exponer su máscara. El aspecto mental ha sido importante para el paso que lleva Rayados del Monterrey, el cual le ha permitido dejar atrás la derrota de la final del torneo Apertura 2017 e ilusionarse de nueva cuenta con el campeonato de la clausura 2018. Política Gobierno federal cumplirá meta de generar 4 millones de empleos dignos. El titular de la Secretaría de Trabajo, Roberto Campas y Fran, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto va a cumplir la meta que se fijó de generar 4 millones de empleos dignos al término de su administración. INE renovará modelo de debates de aspirantes presidenciales. El Instituto Nacional Electoral renovará radicalmente el modelo de los debates de los aspirantes presidenciales con formatos más ágiles que permitan generar más información para los ciudadanos. Life and Style La modelo de Playboy, Claude Kahn, dejó boquiabiertos a sus seguidores en redes sociales tras publicar una foto donde su nariz se muestra sin huesos. Esto es el resultado de una fallida cirugía plástica. Gracias a un disparo, una mujer de 21 años acudió por su cuenta a un centro de salud de Moscú con una bala incrustada en su cráneo tras ser atacada por un hombre mascarado. Esfera Juez autoriza jurado anónimo y protegido en juicio de Chapo Guzmán. El juez encargado del caso narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán aceptó la solicitud de la Fiscalía para que los miembros del jurado de este juicio que se celebra en Nueva York obtengan protección debido a la peligrosidad del acusado. Nevadas provocan caos vial en París y cierre de la Torre Eiffel. La nevada que cayó hoy en París y en su región provocó esta noche graves perturbaciones en la circulación por las carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y transportes públicos.